La definición de principiante según el diccionario es que empieza o se inicia en una actividad determinada Oxford Rae Que empieza a aprender o ejercer un oficio o una profesión o a realizar una actividad De hecho, ¿sabían que existe la palabra principianta? Es Rae, no lo estoy inventando Mis maestras se hubieran burlado de mí Como sea Un principiante va a iniciar en algún lugar y tiene que saber algo Va a cometer errores Y hay que convertir esos errores en experiencia No se empieza ni con la técnica correcta ni con el hábito correcto Así que si alguien te señala un error, puedes hacer tres cosas Uno Aceptar que hay un error Corregirlo Y reír de ello Dos Ponerse a la defensiva y señalar a otros que cometen el mismo error O tres Bloquearte de Instagram ¿Qué te puedo decir? Hey, ¿qué tal? Soy Daniela Golina Reacciono a terribles videos para que tú no cometas los mismos errores O para que te distraigas un rato Ahora, ¿qué te puedo decir de Ipanema? ¿Cómo te lo introduzco? Ipanema es una marca... Cuchi Que vende sandalias, chanclas, chanclas, cholas, cholas, gomas con tiras que se cruzan Como sea Y decidieron hacer videos para promocionar sus gomas Y cómo decir esto amablemente Son... Una desgracia ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero hey, no lo tomes por mi parte Vamos a verlo juntos Te voy a decir dónde estaban sus errores Cómo se pudo haber arreglado Y tú mismo sacas tus propias conclusiones Ahora, si te gusta la fotografía, producción audiovisual O simplemente eres un entusiasta Y te gusta saber cómo funciona este medio Suscríbete y dale like Para que te siga apareciendo este tipo de contenido Vamos a la acción Ok, no podemos continuar el video La exposición está perfecta Está bien, está clavada De hecho, estoy hasta sorprendido Es fácil morir en lugares así Al ya decir verdad Por lo que he visto No veo ningún set de luces o algo Así que buena esa Te ganaste una estrellita Francamente, estoy sorprendido Ahora, el malvado desastre Con el enfoque, pana Hora técnica Hora técnica Vemos que el actor se enfoca y se desenfoca cada rato, ¿no? Es porque existe algo llamado Rango de enfoque El rango de enfoque Es el rango en que un objeto puede ser enfocado El rango puede ser mayor o menor Dependiendo de Distancia de la cámara Apertura del lente El lente en sí Y hasta la misma cámara No quiero extenderme en este tema Porque es muy largo Muy técnico Pero lo voy a resumir así, ¿no? Lo voy a resumir en una matemática sencilla Una cámara Canon Con un lente 50 milímetros A una apertura 2.0 A una distancia de 3 metros Nos da un rango de enfoque de 25 centímetros Eso es más o menos una regla Ya va, yo tengo una regla Todo lo que está dentro de estos 25 centímetros Está enfocado Fuera de eso Está, bueno Fuera de enfoque Por cierto, no es matemática sencilla Estoy usando una aplicación en el teléfono Que hace el cálculo por mí Te dejo la aplicación en la descripción Pero en otras palabras Tu rango era muy pequeño Para todos los movimientos que hacían Ahora que estos números no te espanten El punto es Mientras más pequeño sea el número de la apertura Más desenfoque de fondo hay Hay gente que está obsesionada Con el desenfoque de fondo Hay, hay, porque añade profundidad Hay, hay, porque resalta Pero Dios mío ¿De qué sirve el desenfoque de fondo Si nada está enfocado? Ten piedad Es como que Tengo que suplicar para poder ver algo ¿Puedo ver tu comercial? Lamento ser un prevello, Ale Solo quería ver algo Ah, ¿sabes qué? Tengo una mejor idea ¿Por qué no nos seguimos desenfocando Todo en postproducción? Vamos a ver algo así Así Exacto Ah, súper profesional Ah, sí Ah, sí Creo que puedo hacer un poco más incluso Ahí vamos Ah, no me puedo ver mucho Ok, no me puedo, pero Ahí vamos Ok Ah, esto sí es profesional Aquí, directo a Hollywood Así sí voy Para allá Ni Tarantino hace esto, pues No estén piedad Si diera una opinión técnica De cómo mejorar esto Yo diría Que cierras la apertura A 2.8 Te echas dos pasos Para atrás Y matemáticamente Ahora tienes Un metro De rango de enfoque Ok, cambia un poco el plano Ya no será tu primer plano Pero será un plano medio A lo mejor Bien enfocado Y en postproducción Puedes estirarlo Y volverlo a convertir En un primer plano Si quieres Y todos contentos O Puedes pagarte Ir hacia donde están los actores Y decirles ¿Saben qué? No se muevan mucho Porque se merecen foca Y francamente En esta ocasión Con esos actores Qué corta nota Ahora sí Continuemos Yusuke Yusureki Yo sé que ya no tienes Tocaya Pero mira Que más o menos Me recomienda Chamax ¿Tú crees que pueda ser? Bueno mira Estas son las playeras Acá tenemos las Animal Prince Allá tenemos las más clásicas Más elegantes Y también tenemos Ok Ipanema ¿Será posible que Podamos ver Tus sandalias En tu comercial de sandalias? ¿Sí? Solo mira esto Apenas Y podemos ver las bolitas Puedes Enfocar Puedes cerrar la apertura Un poco Por favor Es pedir mucho Que lo enfoquen Dios Wow A decir verdad Iba a reaccionar A más videos Más videos de basura Más videos de estiércol Pero Se me fue la hora Así que Supongo que Like Para parte 2 Para parte 2 Más videos de estiércol Más videos de estiércol Más videos de estiércol